Música Volvemos a viajar y hoy recorreremos Ljubljana, la capital eslovena. Su nombre deriva de Ljuba, que en lengua eslava significa amada. La ciudad está atravesada por el río Ljubljánica. Es un placer caminar por sus orillas, parando a tomar algo en las numerosas terrazas que lo rodean, o cruzar los puentes que lo atraviesan. El triple puente, que conecta la plaza con el ayuntamiento. El puente de los dragones, que refiere al mito del origen de la ciudad. El puente de los carniceros, o puente de los candados. La plaza Preseren es la más famosa y concurrida. Está situada junto al río Ljubljánica y enmarcada por el triple puente y por la fachada barroca de la iglesia franciscana de la Asunción. Esta plaza no está dedicada a un militar ni a un político, sino a un poeta nacional, Franz Preseren, cuya estatua se erige en el centro del lugar. No lejos de la plaza, hay mucho del patrimonio de la ciudad para conocer. La rectoría de la universidad, el monasterio de las Ursulinas, el ayuntamiento construido en 1484, la Academia Filarmónica, la Catedral de San Nicolás, el Mercado Central con una alargada nave construida en paralelo al río. Lo que no se debe obviar es la visita al castillo. Erigido sobre un pequeño macizo en medio de la ciudad, en 1144, fue reconstruido casi por completo en el siglo XV. Vale la pena subir hasta él para admirarlo y también ver la ciudad desde lo alto. Ljubljana es encantadora, colorida, coqueta. Tiene rasgos de las ciudades austríacas renacentistas, pero también tiene la vitalidad de las ciudades modernas. Es ordenada, prolija, cuidadosa del medio ambiente. Te aseguro que nunca te arrepentirías de hacerle una visita. Música 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 Gracias por ver el video.